Hoy solo quiero escribir una canción Que pueda llenar este vacío Si te defraude disculpen no fue mi intención Solo estabas siendo fiel conmigo Nunca tuve un amigo sincero Menos cuando me volví rapero Porque me llamaban por la fama o que pensaban que mi culo estaba sentado en ti Que se vayan a la mierda todos A la mierda con su cara de cinismo Esta canción es para mí y de mí Dile a los fans que se vayan se acabó el romanticismo Voy a escribir lo que me salga de los huevos Aunque los rappers me quieran cachar de falsos Esos que llegan rapiendo de tenis nuevos Será porque jamás rapieron con los pies descalzos Deje todo y yo salí de mi casa Dije a la mierda ya veremos que pasa Tenía todo, vivía como di sin fallas Quería sentirme caja y presumir de mis batallas El poco dinero que tenía me lo dio mi madre Si vas a hacerlo ve por ello me dijo mi padre Y con lo poco que yo tuve y muchos huevos Conseguí que más de uno respetara mi nombre El mundo es hipócrita y me incluyo A veces las miento cuando fluyo Dije no querer dinero y fama Pero vamos con tu trama se los diré con orgullo No pienso vender mi culo ahí fuera Pero entiende duela quien duela Solo quiero el mayor de los éxitos Y lucharé por siempre hasta que explote mi carrera Mamá sigue pensando que un día seré millonario Papá que soy el único y no hay adversarios Como explicarles que raperos con millones de reproducciones Y que tienen mejores salarios Como explicarles que no está la misma gente Que hace mucho que no soy un referente Que me duele contar la verdad Porque sueño que casi cumplí mi sueño y me desperté la mitad Cristian no te quejes Algo me dice No dejes que el diablo te aconseje Cristian no te dejes Que nadie dicte tu futuro Solo tú eres quien lo queje Cristian no te alejes No dejes de ser tu aunque el espejo te refleje Una cara que quizás no sea la tuya No permitas que el orgullo te destruya Déjame que quiero gritar y estar Alejado solo en otro lugar Déjame que quiero gritar y estar Alejado solo en otro lugar Déjame que quiero gritar y estar Alejado solo en otro lugar No me rendiré No lo permitiré Aunque sienta que el orgullo me maltrata y que me mata Que sienta que estoy roto No me rendiré No lo permitiré Aunque sienta que el orgullo me maltrata y que me mata Que sienta que estoy roto Me levantaré No lo permitiré